La patrulla por otro mundo del Cipán presenta Causa 47 que no me vi tan igual que mi hermana Me he clonado en el... Soy una mujer mayor Esta vemos una vida Escuta, Dios y una paz Unión a los ojos y el mar Esto ya parece falla Yo entiendo que estoy Quédame a alguien, por favor La cabeza me da vueltas Voy a hacer una canción En la plaza de papi de las calles De la niña, yo me canto en mi pala Soma mi galles, me voy a ser encantados Al cabo de mis feletes No pararé mal de cantar Soma mi galles, me voy a ser encantados Al cabo de mis feletes No pararé mal de cantar Yo quiero elegir mi ropa Es mi turno, ya me toca Soy ella que le Lamb la laughed Ya es fan buena, Es mi turno, ya me toca Li van a sentir No pararé mal de cantar Yo quiero el pez, me están cansando Y yo quiero estar en paz, me voy a dejar Y yo quiero estar en paz, me voy a dejar Y esto ya parece allá ¿Quién? ¿Quién soy? Dígame alguien, por favor La cabeza me da vuelta He perdido la razón ¡Visipap! Yo quiero otro mundo